¡Oye mi amigo! ¡Levántate ya! ¿Qué pasa contigo amigo? Que andas amargado y abatido, cabizbajo y sin dirección No sé cuál fue el motivo que te tiene así caído Recuerda que el señor no te olvidó ¡Levántate ya! ¡Alza tu cabeza! No mires hacia aquel que te defraudó ¡Y levántate ya! ¡Alza tu cabeza! La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios La tristeza te ha salto en el camino y tu senda se ha llenado de espinas Recuerda que no hay victoria sin dolor Si es por causa de algún pecado, tu camino se ha tornado muy pesado Entrégale tu carga al señor ¡Levántate ya! ¡Alza tu cabeza! No mires hacia aquel que te defraudó ¡Y levántate ya! ¡Alza tu cabeza! La derrota no es para los hijos de Dios La derrota no es para los hijos de Dios Si tu vida está asidiada y más parece una ciudad amurallada Derriba esas murallas por la fe No limites el poder divino Jesús nos dice su palabra En mi nombre todo lo puedes vencer En mi nombre todo lo puedes vencer En el nombre del Señor todo lo puedes vencer ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡Dale tu vida a Cristo! ¡Yo te aseguro que tú vencerás! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡No habrá derrota en tu vida! ¡Todo será alegría! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡Caminarás muy contento y muy feliz! ¡Contando sus maravillas! ¡Y te gozarás! ¡Porque con Cristo lo tengo todo! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡Amigos! 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 ¡Y por causa de algún pecado Cristo ya te ha perdonado! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡Somos más que vecedores! ¡En Cristo Jesús! ¡Señor nuestro! ¡Levántate! ¡No mires atrás! ¡Con Cristo tú vencerás! ¡Y si coge mi consejo querido amigo! ¡Andarás como nunca en libertad! ¡Por favor! ¡No mires atrás! ¡Somos más que ve! ¡No mires atrás! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video